que pasan en las próximas horas. Vamos a cambiar de tema, lo decíamos en el inicio del programa de hoy, hablemos de seguridad en Uruguay, uno de los principales temas siempre en discusión a nivel político y a nivel de la sociedad, y en particular ahora con el debate que hay por el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, el Gobierno en particular, el Presidente Luis Lacalle Pou, desde las autoridades del Ministerio del Interior, se ha defendido la acción de la policía y lo que ha generado la look para la situación de la contención de los delitos o para generar una baja de los delitos que ha sido destacada por el Gobierno en algunos de los delitos más frecuentes en nuestro país. Vamos a ver cómo se proyecta este año, cuál es el balance de 2021 y cómo influye la campaña por el referéndum que se va a realizar en marzo para las autoridades del Ministerio del Interior. De todo esto vamos a conversar en los próximos minutos con Luis Calabria, Director General de Secretaría del Ministerio. Gracias por acompañarnos, Calabria, una vez más. Un gusto estar aquí. Bienvenido, gracias. Bueno, ¿qué balance se puede hacer? Si bien todavía no están cerrados los datos de todo 2021, de los últimos meses, en cuanto a los delitos, desde el Ministerio se ha defendido lo que ha sido la gestión y en particular la tarea de la policía en base y considerando lo que ha sido la aplicación de la Ley de Urgente Consideración en medio de este debate que ya es nacional y que ya se ha ingresado en la campaña por el referéndum por parte de quienes lo impulsan y por parte del Gobierno. ¿Qué balance ustedes hacen de lo que ha sido el cierre del año 2021 y las expectativas para este 2022? Bien, Ignacio. A ver, cerramos un año con la consolidación de resultados. Venimos cumpliendo los objetivos planteados por el Presidente de la calle con el Ministro Larrañaga primero y luego la continuidad del Ministro Heber. Y tengo aquí los números de septiembre. Tuvimos un descenso en homicidios, en hurtos, en rapiñas, en violencia doméstica y en avijeato. Se van a cerrar los datos del año y se van a presentar el próximo 18 de enero. Pero tenemos la expectativa de cerrar el año con baja de delitos, que vamos a tener menos homicidios que el año 2020 y mucho menos que el 2019 y 2018 y menos rapiñas, menos hurtos y menos delitos en el global, considerando todos los delitos. Entonces creo que el resumen es que estamos mejor en seguridad y comprometidos a seguir mejorando. Los resultados a nosotros nos dan la tranquilidad de que el rumbo que tenemos en la seguridad pública es el adecuado, pero tenemos el compromiso de seguir mejorando. No es algo que nos llame al quietismo, sino por el contrario, nos redobla el compromiso. En definitiva, pedimos la oportunidad de gobernar y de gestionar para tener resultados. Usted ha dicho recientemente que la LUC se defiende por la propia realidad, o sea, por los hechos de lo que tiene que ver con los resultados que usted está mencionando, y en particular en lo que tiene que ver con la acción de la policía. El propio presidente ha defendido el tema de las cifras, que no han bajado todos los delitos, como usted mencionaba, según el último dato de septiembre. Pero desde el gobierno se ha hecho una defensa de la LUC en general, tomando en cuenta y tomando en consideración el tema de la seguridad. Por el otro lado, se ha cuestionado mucho la situación de las cárceles, y sobre todo en este año donde han ocurrido varios hechos graves, y el tema del aumento de las muertes, que ha sido también notorio en este año 2021, en este año que terminó. ¿Por qué ustedes consideran que la LUC ha sido fundamental para la mejora que ustedes destacan de los datos de seguridad? Sí, yo creo que la LUC ha sido fundamental porque cambió el paradigma de seguridad. Pasamos de una policía estática, que esperaba que las cosas pasaran, a una policía mucho más dinámica, con mayores potestades, mayores posibilidades. Algunos ven más poder en la policía como algo malo, nosotros no. Yo creo que el policía es el soporte de la ley, es la ley actuando, y eso hay que respaldarlo, y lo respalda normativamente la LUC. Y cuando digo que la realidad es el mejor defensor de la LUC, es porque lo que nosotros decíamos que iba a pasar con la LUC, pasó, y lo que decían que iba a pasar los detractores de la LUC, que iba a haber gatillo fácil, que iba a haber abuso policial, y una infinidad de pronósticos catastróficos, no se cumplieron. Entonces, quien defiende el próximo domingo se cumplen el año y medio, los 18 meses de la promulgación de la ley, y todo eso que dijeron que iba a pasar, todo eso malo que dijeron que iba a pasar, no pasó. Entonces, quien defiende a la LUC es la realidad, y hay mejora en los resultados de la policía porque tiene mayores posibilidades de actuación. ¿No hubo uso policial en el caso del enfrentamiento con los trabajadores del transporte? El otro día estuvimos charlando con el ministro Pablo Mieres, él nos decía que eso no debía haber pasado cuando un policía disparó. A ver, la policía tiene el uso de la fuerza, y cualquier institución que tiene el uso de la fuerza tiene la posibilidad de excederse. Que el exceso sea abuso, bueno, es discutible. No creo que hayan dicho que iba a haber abuso policial por un hecho, en el caso que hubiera sido abuso. Yo creo que no hubo abuso, creo que se actuó bien, se actuó acorde a la ley de procedimiento. ¿Pero el exceso es admisible? El acceso no es admisible. Lo que digo es, una cosa es la cuestión general y otra es lo puntual. En ese caso puntual se le disparó a un trabajador una perdigonada que parecía no ser necesaria para desalojarlo. De hecho, hubo otro desalojo sin disparar. A nivel de la policía, usted me habla del caso de Tres Cruces. A ver, reitero, una cosa es lo puntual y otra cosa es la generalidad. Lo que planteaban los detractores de la LUC era que iba a haber una cuestión de gatillo fácil generalizada, de abuso policial generalizado. En el caso de Tres Cruces hay una investigación a nivel interno respecto a si la actuación fue 100% acorde a la necesidad del momento. Yo creo que sí, porque estaban atacando. No estaban, no fueron atacados o repelidos por no hacer nada. Y en el caso del puerto... ¿A veces van atacando a los policías? Y si usted toma solo un fragmento de las imágenes, se ve que se están yendo. Se están yendo porque habían venido antes. Y los están sacando los propios compañeros porque algo mal estaban haciendo. Si no, los propios compañeros no los sacarían. Entonces, en el contexto, hay que mirar todo. Justo el disparo se da de todas formas cuando, en el momento en que ellos se están yendo, no es un disparo en defensa. Sí, sí, hay que estar en el momento también. Nosotros no venimos a justificar lo que se hace mal, para nada. Digo que hay que comprender los momentos. Bueno, acá tampoco lo está admitiendo. No está justificando, pero no está diciendo que se hizo algo mal. No, digo que se está investigando porque si se actuó bien o mal. Yo, honestamente, hay que estar en el momento, ¿no? Pero creo que lo importante es la distinción de lo general de cuestiones puntuales. Está claro. Sí, sí, está claro, pero a veces se usa el caso puntual como herramienta para generalizar. Lo que pasa es que cuando hay una situación de violencia, sea cual sea el origen o el responsable, que está bien que hay que determinarlo, es lo que obviamente y claramente llama la atención. Por supuesto, y el Ministerio tiene como ninguna otra institución un dispositivo como asuntos internos muy fuerte para investigar todos los apartamentos que se tiene de la ley. Y en el caso del puerto, iba a hablar usted también del tema del caso del puerto, que ya le íbamos a preguntar. El caso del puerto fue otro caso hace pocos días, que generó también polémica por el tema de algunos desalojos que se dieron que desde el sindicato se señalaba que no eran necesarios por cómo se estaba desarrollando. Sí, a ver, también yo creo que la realidad desmonta los relatos de abuso, porque se vieron las imágenes. Se hizo una conferencia de prensa y se dijo que había una brutal represión, creo que fue la frase exacta que se usó, brutal represión. Vieron las imágenes, no hubo brutal represión. Se lo sacó porque no dejaban pasar a otros trabajadores. Hay un conflicto de derechos ahí y hay una ley que manda sacar. Y se lo sacó de la mejor manera posible y no hubo ninguna situación de abuso, a mi entender, y creo yo que a entender de cualquiera que ve las imágenes. ¿Usted? Sí, perdón, dale. No, si era sobre este punto, dale tú, porque iba a cambiar. En realidad quería preguntarle sobre el tema de estas situaciones que se han dado puntuales. Si ustedes ven, porque desde el gobierno se ha dicho que hay un aumento de la virulencia o por parte de sindicatos una intencionalidad de generar un mayor conflicto con el gobierno en medio de la campaña por la luz. ¿Ustedes lo ven así del Ministerio del Interior? No, yo creo que no. A ver, nosotros tenemos mucho diálogo con todas las instituciones, con el PITS-NT, con los distintos sindicatos. Y por el contrario, vemos ánimo de las cúpulas de tranquilizar, de apaciguar, de evitar los conflictos. Seguramente hay alguna otra parte que no, que busca otra cosa. Pero creo que los responsables de la conducción de las organizaciones y los sindicatos están en la línea de calmar la salud. El diálogo. Sí, el diálogo. Yo quería precisar un punto anterior que hablaba de las cifras que se van a divulgar dentro de un poco de homicidios. Tenemos en 2019, según el Ministerio, 393. Sí. El año pasado, 334. 338. Y la fiscalía decía 340, es decir, una situación casi igual. ¿Tenemos un provisorio o algo para anunciar para este año, que cerró recién? No, lo que le puedo decir es que tenemos la expectativa de estar por debajo del año 20 y muy por debajo de los años anteriores. ¿Pero qué quiere decir tener la expectativa? Que se va a dar a conocer el 18 de enero. No se puede decir nada todavía. No se puede dar a nada. No se puede esperar. El ministro va a hacer el anuncio el 18 de enero. Eso porque se están ajustando las cifras, se está revisando. Sí, a ver, el observatorio lo que hace es un relevamiento de todas las novedades policiales y hace el seguimiento y el ajuste. Por eso a veces hay alguna diferencia porque se van ajustando las carátulas, una rapiña que cambia a hurto o viceversa o que termina en homicidio, una persona que no murió pero termina muriendo y termina siendo un homicidio. Por eso esos ajustes son lo que hace el observatorio. ¿Y se está muy justo sobre la cifra del año pasado para no poder decir que hubo una baja? No, creo que va a ser una baja considerable. ¿En todos los delitos o principalmente en homicidios? No, en homicidios, en rapiñas, en hurto. Y un dato que para mí es muy importante, la globalidad de los delitos. La globalidad de los delitos viene bajando. ¿Casos de violencia de género también? Bueno, ahí creo que sí que hay que esperar porque ha sido un delito que ha tenido fluctuaciones. Hemos tenido un trimestre de baja, algún trimestre de paridad. Es un delito también muy particular. Nosotros estamos abriendo nuevas comisarías de violencia doméstica. Y es una situación que a veces hay miedo a denunciar y donde la mayor cantidad de canales posibles para denunciar ayudan. Volviendo al tema sindical brevemente. Hoy justo sale en el diario El País una información sobre una reunión del PIT-CNT en la que integrantes del sindicato policial denuncian que fueron agredidos, que fueron insultados, que los acusan de ser represores de los trabajadores y que los quieren echar de la central sindical. Un tema que tampoco es nuevo, que también ha ocurrido el año pasado. En algunas oportunidades hubo críticas en ese sentido. Y desde el sindicato de la policía, obviamente hay una postura de tratar de no meterse en cuestiones políticas, pero hay una clara defensa de la ley de urgente consideración, por lo menos en algunas expresiones que se han dado. ¿Ustedes cómo lo ven desde el Ministerio del Interior cuando hay este tipo de circunstancias con los trabajadores sindicalizados que tienen este tipo de cuestionamientos? Es que muchas de las iniciativas de la ley de urgente consideración recogen planteos de los sindicatos policiales. Por ejemplo, la legítima defensa policial era un planteamiento del sindicato. Y eso es uno de los puntos de crítica. Y marca que algunos sectores de la sociedad tienen prejuicios ideológicos y políticos contra la policía, en definitiva. No es por el sindicato, es porque es el sindicato que afilia y nuclea a policías. Hay, lamentablemente en la sociedad, lamentablemente a mi criterio, hay un prejuicio contra la policía por esto de ser el brazo del Estado que tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Y bueno, creo que pasa por ahí. Pero le reitero, muchos de los artículos de la LUC tienen iniciativa en planteos o reivindicaciones de los sindicatos policiales. ¿Qué lectura hace el Ministerio de lo que ocurrió en Cerro Largo, donde fue imputado el jefe de policía, José Adán Olivera, por avisarle a un agente de una investigación que estaba en curso por una irregularidad que había cometido ese agente? Bien. Creo que aquí también es importante lo general y lo puntual y particular. Yo creo que Uruguay tiene una policía profesional y honesta. Creo que es un activo que tiene el Uruguay. Tiene una institución centenaria que tiene un prestigio dentro de la sociedad muy grande. En el caso de Cerro Largo hubo una formalización, había una investigación, hubo denuncias públicas y a partir de eso el ex jefe de policía Olivera hace un apartamento para ejercer su defensa y luego termina formalizado. A ver, nosotros no esperábamos esa situación, confiábamos mucho en el jefe Olivera y bueno, se dio esta cuestión y creo que es una cuestión puntual, muy focalizada y bueno, está formalizado, pero está haciendo su defensa y bueno, habrá que esperar las próximas actuaciones judiciales. Depende sobre el ex jefe Olivera la presunción de inocencia, como a todos los ciudadanos. No cae con esa formalización y quizás pueda demostrar que no es así como los hechos aparecen. Y bueno, habrá que esperar. Pero creo que es importante que la policía uruguaya es profesional, honesta y que pueda haber situaciones particulares de apartamiento de la ley y reitero, el ministerio tiene como ninguna otra institución un mecanismo para el control interno como es la dirección de asuntos internos que la hemos fortalecido, que para nosotros es muy importante y que trabaja directamente con Fiscalía General de la Nación y los fiscales piden actuar con asuntos internos porque confía en asuntos internos y eso para nosotros es una garantía. ¿Pero en el caso de Cerro Largo intervino asuntos internos o se derivó a otra repartición policial? Intervino asuntos internos con la fiscalía de 33. Calabria, hablando del sindicato policial que estábamos conversando recién, ayer se conoció que se suicidió otro policía, uno más, y la presidenta del sindicato, Patricia Rodríguez, reclamaba un cambio en el abordaje de las patologías psiquiátricas, decía un cambio urgente y prevención del suicidio en la policía. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Sí, he hablado con el director de Sanidad Policial, precisamente venimos trabajando para generar mayores mecanismos para que el Departamento de Salud Mental de Sanidad Policial pueda tener mayor participación y mayor presencia territorial para justamente atender de mejor manera a una función, como la función policial, sometida a mucho estrés que nosotros comprendemos, y que lamentablemente el funcionario policial que está sometido a ese estrés, a esa presión, no escapa a la sociedad en la que vivimos, donde lamentablemente también tenemos números de suicidios muy altos. Si no recuerdo mal, el año pasado fueron 718 suicidios. O sea, es un problema que tiene el Uruguay la salud mental y que tenemos que atender. Estamos trabajando también en cárceles con salud mental, con ACE, para trabajar en adicciones. O sea, estamos abordando el tema y, bueno, son cuestiones que tenemos para este año como desafío. Perdón, dale una... No, no, si en este momento estaban trabajando puntualmente con los policías en este tema, o es algo que se prevé para... Sí, el Departamento de Salud Mental del Ministerio tiene 20 psicólogos, 20 psiquiatras, cerca de 70 psicólogos, con la tarea de atender una población de 33.000 funcionarios policiales y sus familias. Y en el tema cárceles que usted menciona, yo le mencionaba más temprano al pasar, sobre el tema de las muertes que hubo el año pasado, ¿no? 86, según los datos brindados por el comisionado parlamentario, publicados por la diaria en los últimos días. ¿A qué atribuyen ustedes este aumento de las muertes? Algunas fueron homicidios, otras fueron suicidios, 17 suicidios. 17 suicidios, 21... 21 homicidios, algunas muertes dudosas que se están todavía investigando. Y hubo algunos hechos puntuales, el caso que uno de los más sonados del año fue ese recurso que estuvo secuestrado muchos días, agredido, torturado. ¿Cómo ven ustedes la situación de las cárceles? Que es complicada desde hace muchos años, pero que el actual ministerio y el actual ministro Heber ha señalado como un gran problema. Sí, a ver, el problema carcelario nosotros como ministerio lo pusimos arriba de la mesa, el entonces ministro Larrañaga en junio del año 20 planteó el plan Dignidad en el Parlamento, donde tiene muchas aristas. Una es la atención sanitaria en cárceles. El ministro Heber con el presidente Hace, el doctor Cipriani, establecieron algo histórico en el sistema, que es el diagnóstico de salud a todos los presos. En aquel momento cuando se firmó el convenio teníamos 14.000 presos, hoy estamos en 13.800. ¿Se terminó hacerse el diagnóstico? No, está en curso, pero es algo histórico. Nunca se había hecho y los privados libertaban a tener su historia clínica y su diagnóstico en Hace. Entonces estamos abordando el tema, en el caso de las muertes por homicidio, considerando la población, el porcentaje es menor al 19, el aumento de muertes también lo estamos analizando porque hay una cantidad de muertes no violentas, no son suicidios, no son homicidios, son causas naturales que tenemos que ver y creo que este diagnóstico de salud que está haciendo Hace nos va a ayudar en atender ese tema. ¿Cuándo lo van a tener terminado? Y van creo que cerca de 6.000 privados de libertad, así que supongo que sobre abril, mayo, podremos estar culminando. Lo que pasa es que, como usted hablaba, por ejemplo, en el caso de la represión a piquetes sindicales, que no hay que confundir lo particular con lo general, pero acá estamos en un... justamente es una situación que excede los casos particulares, digamos. Tenemos, hay muertes, hay suicidios, sigue habiendo asesinatos en las cárceles... Menos que antes. Sí, pero sigue siendo preocupante. Por supuesto, por supuesto. Yo no vine acá a dar excusas porque estoy en el ministerio no para dar excusas, quiero estar en la gestión para dar resultados y respuestas, para cambiar la vida y para cambiar las cosas. Y estamos trabajando, no es que no estamos haciendo. En el tema cárceles, ningún gobierno ha hecho más que nosotros. Habrán hecho igual, pero no más que nosotros. El problema carcelario lo puso este gobierno arriba de la mesa. Nosotros establecimos el plan Dignidad y le dimos trabajo a los privados de libertad para rehabilitarlos. Se plantaban 28 hectáreas en cárceles. Hoy estamos en 188. Es la misma tierra, no inventamos tierra. Hicimos 2.000 camas porque había 1.850 privados de libertad que dormían en el piso cuando asumimos. Y no somos extraterrestres, somos uruguayos. Como eran uruguayos los que estaban antes. Entonces, los que estaban antes tenían 1.850 presos durmiendo en el piso y era tan fácil como hacer una cama de madera. Y hicimos la cama de madera. ¿Qué cambió? Y yo creo que las ganas de hacer la cama de madera. Y qué falta, qué falta. Y bueno, obviamente, el plan Dignidad también abarca, como esto de la atención sanitaria, la construcción y el cambio de edilicio. Estamos comenzando en febrero. En febrero se empieza a construir la cárcel de Tacuarembó, que era otro de los puntos del plan Dignidad. Sacar las cárceles que están en las ciudades, en las jefaturas, sacarlas de ahí. Una es la cárcel de Tacuarembó, comienza en febrero. Estamos licitando la construcción de la cárcel de Artigas. Para 264 plazas. Se está trabajando y próximamente empezará el proceso para la construcción de establecimientos en libertad. Tres establecimientos a través del régimen de participación público-privada. O sea, estamos haciendo, vamos a habilitar cárcel, la ex cárcel central para atender a algunos privados de libertad ahí y liberar el módulo 12 del CONCAR y trabajar en una cárcel de máxima seguridad en ese lugar. O sea, estamos haciendo cosas y desearíamos hacerlas más rápido, pero bueno, hay también limitantes económicas que hay que atender. Ahora, trabajo dentro de las cárceles ya se hacía. Es importante, sí, y también ahora a partir de enero está vigente la rendición de cuentas y hay un régimen de aporte social único para los privados de libertad. Esto es que puedan vender y tener su empresa y estar formalizados, van a tener una tributación a DGI, a BPS, van a ingresar a Fonasa y cuando salgan van a tener una empresa, un oficio formado. Eso tampoco había, es histórico y no hay ni siquiera en la región. ¿Qué porcentaje de presos estamos hablando? Y bueno, ahí se está incrementando. No tengo conmigo el número, pero por ejemplo, creo que en el día del periodista, Unicom envió algunos regalos, materas, mermeladas, todo eso lo hacen los privados de libertad. Están adquiriendo esos oficios, algunos ya los tienen, están perfeccionando, hemos firmado convenio con INEFO para capacitación y todos ellos podrán acogerse a este régimen de aporte social único que establece la rendición de cuentas y formalizarse y tener un emprendimiento dentro de la formalidad. Nacho, le mencionaba recién el caso de aquel preso que fue secuestrado, torturado. Lo primero que quiero saber es cómo está esa persona y en ese momento se anunció que iba a haber cambios en la forma de recorrer las cárceles para evitar que pase una cosa así, que duraron, creo que fueron dos meses, de esta persona en esta situación. ¿Cambió algo? ¿Hicieron tomar alguna medida? Sí, hay otros controles. También tenemos una limitante de cantidad de personal en cárceles. Es una realidad con la que convivimos, pero sí, se cambió el régimen de guardia y de revisión. ¿Y esta persona cómo está de salud? Estaba evolucionando bien. La verdad que en el último tiempo no supe, pero la última vez que hablamos del tema en el comando estaba evolucionando bien. En ese caso había trascendido que por las noches para vigilar ese módulo quedaba un solo funcionario, esa era la realidad, la persona esa no entraba a recorrer el módulo porque era imposible y a partir de ahí se anunció un cambio en las dotaciones, que ahora no recuerdo si se duplicaba o triplicaba la cantidad, pero aún así era muy poco también. Entonces, ¿cuánta gente queda hoy? Sí, a ver, nosotros tenemos un problema de personal. Tenemos para algunos muchos funcionarios, pero la realidad marca que no es así. Tenemos una demanda de policías y también de personal penitenciario. Uno de los compromisos nuestros era y es, y lo estamos cumpliendo, mayor presencia territorial de la policía. Estamos reabriendo y abriendo subcomisarías, comisarías, destacamentos. En lo que va de la gestión, más de 100 unidades policiales se han abierto o reabierto. Todo eso que demanda, demanda personal, demanda móvil, demanda equipo y también en cárceles. Tenemos mayor población carcelaria y obviamente necesitamos mayor personal. Estamos ahora en un proceso de llenado de vacantes para el INR y bueno, es una realidad con la que convivimos. Desearíamos y necesitamos tener más personal y bueno, estamos trabajando para generar más vacantes y con eso poder atender la demanda. ¿Esos homicidios que se dan dentro de las cárceles ocurren porque la infraestructura edilicia no permite la seguridad o porque falta personal? No, yo creo, es bien interesante la pregunta, Leonardo. Creo que también a esas posibilidades hay que agregarle otra. ¿Cuál es? Y otra es que hay un ingreso en cárceles de lo que está afuera. Y lo que está afuera es muchos muchachos jóvenes que tienen conflictos afuera, que tienen problemas de adicciones, que tienen rivalidades que vienen de la calle y bueno, luego se trasladan a los recintos carcelarios. Entonces creo, junto con la falta de personal o que sería necesario más personal, con las condiciones de los establecimientos carcelarios, que el factor humano también juega. Hay una conflictividad mayor en los reclusos. ¿Qué pasa con el ingreso de las ONGs a las cárceles? Bueno, el año pasado en agosto, por la polémica que se generó con Nada Crece a la Sombra, se había señalado por parte del Ministerio que se estaba reevaluando el tema de la continuidad de los contratos y del ingreso a las ONGs. ¿En qué está ese tema? Está en análisis del Consejo Penitenciario que creó la Ley de Urgente Consideración. Sí, pero no hay ninguna información al respecto. No hay ninguna trabajando en este momento. No, hay algunas que venían ya con convenio. En esta estaban algunos contratos vencidos. Va a definir el comité entonces. Sí. Calabria, ¿cuál es la postura del Ministerio con respecto al proyecto de Cabildo Abierto que se dé prisión domiciliaria a los mayores de 65 años? Yo creo que es un proyecto atendible. No lo he hablado en el comando del Ministerio, estoy hablando de una posición personal. Creo que es un proyecto atendible. Son muy pocos presos, ¿no? Son cerca de 200. Sí. O sea, no cambiaría la realidad carcelaria. No. ¿Por qué le parece atendible? Por ejemplo, Petit, el comisionado parlamentario, dijo que no es un proyecto prudente o que no sería beneficioso porque se liberarían algunos presos que, por la gravedad de los delitos que cometieron, deberían seguir en esa condición. O sea, no se liberarían, pasaría en prisión domiciliaria. Aclaro. Sí. Yo creo que él había presentado un proyecto similar en el 20 respecto a algunos mayores de edad. A algunos mayores de 65 años. Pasa que tenía una postura al principio, después cuando fue al Parlamento, manifestó sus reparos respecto de este proyecto. Por eso le pregunto en particular. Preguntarle por qué cambió lo que era atendible antes y no es atendible ahora. Creo que lo presentó en un pico de la pandemia, ¿no? Puede ser. Bien. Yo creo que es atendible. Y bueno, será resorte del Parlamento luego la resolución. Otra... Sí, perdón. Por otro tema que está también propuesto, que es la idea justamente que ha generado polémica del exdiputado radio al frente de la Junta de Drogas respecto a que en la cárcel se pueda acceder, ya sea o por venta o por distribución, a la marihuana de una manera legal, de un modo de evitar también el tráfico que hay en las cárceles de droga. Sí, yo no he hablado con el doctor Radío sobre el punto ni ha llegado al Ministerio ese planteo. Pero, ¿qué le parece? Y bueno, cuando llegue veremos, analizaremos. No tiene una idea... La tengo. ¿Puede decirla? No. Ha sido cuestionado por la propia coalición radio. De hecho, en este momento hay quienes... Yo creo que son situaciones distintas. El tema marihuana en cárceles creo que es distinto a lo que es la internación compulsiva. Pero cuando venga el proyecto, daremos la opinión. ¿Y cuál es su opinión sobre la existencia de drogas en las cárceles? Que no puede negarla, supongo. No. Y bueno, obviamente que genera una enorme distorsión y no lo veo... Lo combatimos. ¿La marihuana, incluso, genera enorme distorsión? Bueno, pero ahí me hace ingresar en el proyecto que yo no voy a hablar del proyecto. ¿Cómo se puede atender la situación, digamos? Para evitar esa enorme distorsión. ¿El tráfico existe en las cárceles? Sí. El tema es que la droga que ingresa a cárceles vale dentro de la cárcel cuatro o cinco veces más. Entonces se imagina que eso genera una enorme distorsión adentro del sistema. ¿Una distribución regulada o una venta legalizada como se da en el resto de la sociedad podría ser un factor que ayudaría? A ver, genera distorsión adentro de las cárceles el consumo de cinco fármacos, pastillas recetadas. Las venden, las distribuyen. Bueno, hay presos que son obligados a retirar de la enfermería en base a sus padecimientos, pero luego dárselos a otro... Sí, estamos trabajando para dar medicación en boca y evitar eso. Eso pasa. Y eso debe pasar, sí. ¿Y el prohibicionismo es la opción, digamos, para evitar el tráfico? Bueno, salgo del tema particular y voy a un tema general. No hablo de este tema. Cuando se habla de permitir el consumo de drogas o liberar el consumo de drogas, se soslaya un punto, que es el punto de la salud de la gente. Salvo que me digan, no, no, la droga es buena, no hace nada. Como no me han dicho, es más, mire, la cocaína es fantástica, es buena. Nadie va a decir eso nunca. ¿Y por qué quieren liberar la cocaína? ¿Quién quiere liberar la cocaína? Cuando hablan de liberar las drogas, la droga es la cocaína. Pero lo que se está hablando es acerca del consumo de marihuana, que en este... Pero yo no estoy hablando del caso puntual. Yo salí del caso... No nos quiere dar la audiencia. Yo salí del caso de la marihuana. No estoy hablando de la marihuana. Hablo en general de que una variable que no se considera cuando se habla de liberar el consumo de drogas, en el caso de la cocaína, es el efecto sanitario. Pero ahora no está en discusión la cocaína. Pero ha estado. Pero además, el cigarrillo, el alcohol, tampoco son buenos. Son drogas legales. Ah, no son legales. Dicen que no es bueno, y bien. Pero cuando se habla de regular el mercado, es precisamente para atacar el narcotráfico. ¿Cómo habitan el tema? Porque no me dicen... Nunca se dice que no hace mal el consumo. Pero no lo hablan, no hablan del tema de salud. ¿Pero quiénes no hablan del tema de salud? Los que promueven la liberación. Para, para. Todas las drogas. Las cárceles son generales, dice usted. Yo no estoy hablando de cárcel. Estoy hablando en general de cuando hablan de liberar el comercio de todas las drogas. Yo creo que siempre se habla del tema de la salud. No, yo creo que no. Cuando hablan del cigarrillo o del alcohol y también de la marihuana. Los que plantean la liberalización de venta de todas las drogas, incluyen la cocaína, no hablan. O yo no les he escuchado. Es una posición que existe, pero no tiene una corriente mayoritaria hoy en día a nivel nacional ni mundial. No, y desde la Junta de Drogas se abre, obviamente. Yo no estoy hablando de la Junta de Drogas ni de este proyecto de marihuana. Usted dice grupos sociales que promueven la liberación del consumo de drogas. Le cambio la pregunta. Entiendo que no quiere entrar en el tema puntual, pero digamos, es un problema endémico el tráfico de drogas dentro de la cárcel. Usted mismo lo acaba de decir. Están pensando en darle los psicofármacos en la boca porque hay extorsiones y hay gente que la pasa peor en la cárcel todavía porque justamente son obligados por otros a proveerlos de drogas que necesitarían para su salud y tienen que darlas para que se trafiquen adentro de la cárcel. Y aparte luego hay un tema de corrupción policial porque se han puesto escáner, se revisa todo el mundo y sin embargo la droga sigue circulando. Tenemos un problema, no es de esta administración, viene desde antes. ¿Están pensando en alguna manera novedosa de tratar de enfrentarlo? Porque genera muchos problemas y no se soluciona. Sí, lo que le puedo decir es que Asuntos Internos está trabajando en el tema y está trabajando con fiscalía, tanto con el ingreso de droga como el ingreso de celulares, por ejemplo. Estamos trabajando el tema con Asuntos Internos y fiscalía. Muy bien. Luis Calabria, Director General de Secretaría del Ministerio del Interior. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Que pase bien, nos vemos pronto. Amigos, hacemos la primera...